Nosotros veníamos a dialogar de manera pacífica, en ningún momento ejercimos ningún acto de violencia, nos acercamos a las vallas, incluso en algún momento que empujaron a algún policía y dije no lo empujen, pedimos que le dejaran entrar a Margarita Saldaña que es diputada actualmente, no lo permitieron, dijimos que veníamos a dialogar de manera pacífica y esta apertura fue la agresión de un policía, instruido para eso, se supone que en la Ciudad de México ya no había granaderos, esta fue la agresión de un policía, ustedes la vieron de un policía que me dio con el escudo y bueno pues estas no son formas, estas no son formas de la jefa de gobierno, estas no son formas del secretario de gobierno, nosotros exigimos un diálogo respetuoso y nosotros exigimos que se nos permita gobernar, porque es el derecho de los ciudadanos que nos dieron su voto y vamos a seguirlo exigiendo, aun con las agresiones, los golpes y demás no nos van a detener, vamos a seguir adelante y vamos a seguir exigiendo, ni eso, ni los golpes ni las agresiones nos detienen, la UNACDMX somos la unión de alcaldes que hoy fuimos electos por más de, para gobernar a más de 4 millones de la población, para gobernar a casi 4 millones y medio de la población, le exigimos a la jefa de gobierno y al secretario de gobierno que nos permitan hacer nuestro trabajo en beneficio de la ciudadanía, nosotros lo queremos hacer de la mano de las autoridades, no queremos esto y no está permitido y no es aceptable una agresión de este tamaño en una ciudad donde se supone que uno de sus primeros actos fue quitar a los granaderos.